¿Estás de cuatro días delincuente? No, viejo, pero ¿cómo fue? ¿Aparece eso? Mentira que eso aparece en Google, maldita sea. Maldita sea, se filtró. Déjate, joder. No, voy a contarla, ya está, ya está, la tengo que contar. ¿Desvalijé? Justa, mirá, en el momento este que estábamos ensayando todo lo que fue el Luna Park y todo, ocurrió un episodio que a mí me gusta hacer graffiti, me gusta mucho el arte, me gusta el arte callejero, recién hablábamos de no medio año, qué sé yo. Ah, ya sé, lo vas a contar. Y me copa el graffiti. Bueno, ya no va a salir, no importa. Bueno, ahora ya, por ahí sale en algún momento. ¿Banksy? No, 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 ahí te voy. No, me copa el graffiti, siempre me gustó de chico y cualquier intervención urbana y demás, siempre me gusta hacer cosas. Ahí limpiamos con tu familia, artista. Y de ahí viene todo un poco. Dibujás bien. Sí, también me gusta mucho el dibujo y de ahí también llevarlo a la calle, qué sé yo. Y, bueno, lo que pasó fue que yo estaba con un querido amigo, compañero, Fausto, que aclaro que no tuvo nada que ver en la situación, pero salimos de comer, teníamos un break para comer, él se tenía que ir al banco, yo digo, bueno, te acompaño, Cabildo y la Croce, no sé, colegiales a las cuatro y media de la tarde. Y tenía una lata de aerosol rojo en la mochila, entonces, bueno, te acompaño al banco, qué sé yo, él siguió, caminó, yo me quedé un poco atrás. ¿Para quién tenía una lata? Yo tenía una lata, sí, sí. Entonces agarré y empecé a escribir, escribí, llevaba una firma, un dibujito, una pared, después iba a buscar otro lugar, así, donde también estaba pintado, dejaba mi firma, qué sé yo. Hasta que escribo al lado de un local, de un chabón, que debo aclarar que no escribí en el local, pero escribí en la pared al lado, sale el tipo, que aparte era un tipo joven, que yo, viste, desde mi perjuicio dije, nada, está todo bien con este chabón, no creo que le moleste. Sale y me hace como un comentario, ah, qué ganchero, qué divertido que sos. Yo lo miro, no digo nada, camino 20 metros, un patrullero en la esquina de la Croce. Hago 10 metros más, escucho atrás, disculpa, el chico ese de capucha está pintando las paredes del barrio, que esto que otro, yo digo, no, me tengo que volver a ensayar. Y ese día a la noche, salíamos en Tinelli, en Showmatch, a la noche, porque hacíamos la presentación de lo que íbamos a hacer en el Luna Park. Cuestión, hago dos pasos más, siento acá atrás una mano que me da vuelta el comisario, y me dice, vos andás pintando, no, jefe, de ninguna manera, pero no. No, pero para nada. Le salió el actor, el actor. Obvio, la empecé malísimo, porque terminó. ¿Dónde habías dejado el aerosol? La tenía en la mochila, tenía en la mochila. No lo tiró, no lo tiró. No lo tiré, no me deshice de la prueba. Igual no te pueden revisar, pero... Bueno, me agarré de ese argumento y le digo, porque me dice, bueno, a ver, mostrame la mochila. No, pero cómo te voy a decir, son mis cosas personales, no tengo por qué andar mostrando un ciudadano que estoy caminando por la calle y que no tengo por qué, y ahí peor, porque, bueno, uno tiene que en ese momento agarrar y... Igual la guerra de ego de decir, tipo, de esas... Obvio, a ver, no te muestro nada, no te muestro nada, no te muestro nada, si me mostrás, si me mostrás, abro un aerosol rojo. La prueba del delito. Bueno, en definitiva, no terminó pasando nada, pero me tuvieron ahí en la calle, viste, la gente pasaba, nosotros salíamos en la tele, miraba, obvio, salíamos en la tele, estábamos saliendo en Canal 13, o sea, la gente miraba yo con una capucha. ¿No te reconoció el policía? Yo creo que sí, me reconoció, y creo que no estuvo bueno que me haya reconocido, porque, viste, o sale para bien o sale para mal. Claro, sintió que te pasabas de vivo. Claro, este que se hace el canchero, que sale en la tele, que se piensa que puede andar pintando paredes, y bueno, de ahí, pues... Puede ser delincuente. Que hayan buscado eso. Soy delincuente.